La Fundación Constancia Mangenzocom ha tenido hoy en Mongomo el acto de presentación de los técnicos indios del programa ortopédico de la Fundación. Para retomar este programa de inserción de prótesis en la Clínica Guadalupe, ya fue inaugurado en Aquacan por su excedencia Obiangemán Baswa, bajo la financiación de la fundadora, para mejorar los problemas de algunas personas con movilidad relucida. Hemos visto la importancia de este taller que está dotando de las extremidades para dar movilidad a las personas discapacitadas. Por lo que el gobierno promete en este acto a financiar el proyecto del funcionamiento de un taller de la construcción de los técnicos. Los médicos atenderán a los pacientes con problemas de prótesis durante tres meses en el centro de regido por la Fundación para este fin. Informarán igualmente a técnicos locales como especialistas en la fabricación y colocación de prótesis de miembros superiores e inferiores. Me permitirán en primer lugar expresar de profunda gratitud al gobierno de la República de la India en general, particularmente a su excedencia Ramna Kobi, presidente de la India, por ser el único país que tras la petición que veníamos cursando a varios países amigos, ha aceptado ayudarnos en la implementación de este valioso proyecto que contribuirá en la mejora considerable de la salud de los ecuatorianos en general, particularmente y muy emotivo para mí en la de las personas disminuidas físicamente. En el acto, el presidente de la Fundación India para el Programa Sanitario ha representado a Giampur, mientras que de parte de la Fundación han estado la secretaria general adjunta y los patronos representantes de la Fundación Constancia Mankensukom en la región continental.